El Real Madrid ha vuelto una jornada más a demostrar su gran capacidad para acertar en el remate final. El Ramón de Carranza-Gaditano se llenó a reventar con unos 22.000 espectadores que dejaron en taquilla una recaudación récord en este estadio, 30 millones de pesetas. El Cádiz realizó un gran esfuerzo defensivo e intentó sorprender al Real Madrid a través de rápidos y esporádicos contragolpes generalmente rematados, como en esta ocasión, por Salvador Mejías. El Real Madrid, independientemente del punch final, basó su victoria en el control del centro del campo. Hugo Sánchez remata espectacularmente a larga distancia. Chendo a Michel y su centro es rematado por Valdano a bocajarro a las manos de Jaro. Otra vez Salvador Mejías en acción y Ocho Torena se estira neutralizando el peligro. Ahí Paquito preocupado y atención al primer gol del Real Madrid. Jugada de Salguero, hace la pared con Gallego, se queda solo ante Jaro y gol. Era el minuto 44. Vemos la repetición del tanto que abría el marcador. Salguero, hace la pared con Gallego y bate al guardameta gaditano. Un bonito gol y como consecuencia del esfuerzo realizado en esta jugada, tuvo que ser sustituido Salguero y entró en su lugar Martín Vázquez. Salguero sufrió un tirón muscular. Es el tercer defensa que se lesiona del Real Madrid en estos momentos. La semana pasada fueron baja Maceda y Camacho y hoy Salguero. Y ya en el tiempo de descuento de este primer periodo y en la jugada del saque del centro del campo, el gol de la igualada. Juan José le va a llegar ahora el balón. Profundizará a Benito. Y su centro lo aprovecha Villa, que de cabeza bate a Ocho Toreno. Un gol también muy bonito que vamos a tener ocasión de ver inmediatamente. Otra vez. Ahí está. El remate en centro de Benito. Y Villa cabeceando al fondo de las mallas madridistas. 1-1 con el que se llegó al término de los primeros 45 minutos. La alegría de Villa y del público gaditano. En el segundo tiempo, la misma tónica, agresividad defensiva cadista y control total del centro del campo del Real Madrid. Atención a esta falta porque, producto de la misma, llegó el gol que ponía al Madrid en ventaja. 1-2. Sacará Michel. Cabecea Juanito. El rechace de Jaro. Finalmente es aprovechado por Martín Vázquez, que establece el 1-2. Ahí está la repetición. Saca Michel. Cabecea Juanito. Rechaza en primera instancia Jaro. Intenta disparar Hugo. Desvía la defensa. Y Martín Vázquez empalma el balón a la red. Con su pierna izquierda. Pepe Mejías lanza esta falta directa y Ocho Torena detiene con apuros. Y en este pase de Butragueño a Michel, uno de los destacados hoy, se inicia el tercer tanto del Real. Valdano tira, rechaza a Jaro. Y Hugo Sánchez en el suelo consigue su gol décimo séptimo de la liga, que es celebrado de esta manera con su tradicional acrobación. Y vemos la repetición del tercer tanto del Real Madrid. Valdano sobre la marcha. Jaro desvía. Y Hugo Sánchez desde el suelo, que marca el tercer tanto y definitivo. 1-3 en Cádiz. Y atención a la única jugada polémica del encuentro. Se produjo en el minuto 39. Centro de Sánchez y el balón da en el brazo de Gallego dentro del área. El colegiado murciano Pérez Sánchez dijo que siguiese el juego. En definitiva, victoria del Real Madrid que con 50 puntos se queda a tan solo 3 del récord. Y por su parte el Cádiz se coloca con 8 negativos en una dramática situación.